¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pachi Aquí me encuentro esta noche para tocar un club con todos ustedes Esta formación momentánea y particular Hemos ensayado como... No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser tan particular No puede ser, no puede ser tan particular Ustedes saben muy bien No puede ser, no puede ser tan particular No puede ser, no puede ser tan particular No puede ser, no puede ser tan particular Es increíble, es increíble A verlo desde Linares Desde Linares a la fiesta Eso sí porque tenía invitación Si no había gustado No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser ¡Bien! 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 ¡Bien!